Casi 1.200 inscriptos este año en el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación que no solo eligen la Universidad Pública Argentina, sino que también se animan a incursionar en las ciencias humanas, en las humanidades y en las carreras de Ciencias de la Educación. Carreras tan valiosas, tan necesarias, hoy más que nunca, bueno, en el contexto que vivimos los argentinos. Ahora, en esta semana me di cuenta que la lingüística me encanta, por ejemplo. O sea, están enseñando cosas que de verdad me están interesando, cosas que no esperaba a esta altura ya. Estoy inscripta en la carrera de Licenciatura de Artes Plásticas, así que nada, estoy ingresando ahora de recibirme al secundario. No es mi segunda carrera y nada, así que muy nerviosa por la ocasión. Muchos profesores como que nos dijeron que iba a ser difícil, sobre todo porque hay muy pocos recibidos, pero bien, por el momento no me estoy poniendo a expectativas para no desilusionarme. Y una vez más, gratamente vemos esta cantidad de estudiantes que siguen apostando por la cultura, por el arte, por la música, por la danza, por el teatro, por las problemáticas educativas, tanto en Ciencias de la Educación como en Psicopedagogía, por los idiomas, por las lenguas, la literatura, las letras, la bibliotecología, el museo, bueno, y tantas otras carreras que componen este colectivo de humanas. Así que, nada, orgullosos, emocionados.